¡Suscríbete al canal! Con dos primeros puestos para casa hoy Y bueno, la primera vez en el Supermoto pudimos conseguir una victoria Y estamos ahí cerca en la lucha por el título Están en el campeonato, ahora claro, van dos carreras, estás prendido, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Que ahora vamos a tratar de ir al Pergamino, a Chacabuco Creo que hay siete puntos de diferencia Así que vamos a tratar de seguir acortando Y a ver si podemos ir descontando de a poco Y traernos uno para recibirlo Hicimos en primera carrera de tu categoría Una victoria contundente, ¿verdad? ¿Una buena largada? ¿Cómo se dio? Sí, la primera manga fue una buena largada Pudimos quedar primero en la primera curva Y hacer diferencia y la ganamos de punta a punta La segunda manga, tuvimos una caída en la segunda curva ya Después quisimos levantar, volvimos a caer Quedé el último Empecé a pasar moto, pasar moto Venías rápido, ¿eh? Venía un ritmo, sí, venía girando un segundo y medio más rápido que la punta Hice el récord de la categoría Giré a un segundo y medio más rápido el tiempo del aporte de clasificación Y bueno, por suerte pudimos terminar el cuarto Y bastante cerca de los punteros Pero el cuarto puesto nos sirvió para terminar primero en la general Dime cómo fue la experiencia en la categoría mayor Largaste sexto, llegaste a las dos carreras Ganaste tu categoría también, ¿no es cierto? Sí, gané la categoría, gané en la B Bueno, ayer pudimos tener una buena clasificación Ya que clasificamos sexto Adelante de Rabazot y adelante del uruguayo Selmy Que son dos pilotos, la verdad que con mucho transito dentro de la categoría Así que estamos por demás de contentos Y bueno, la primera manga La segunda ya de hoy ya la dimos medio tranquilo Porque la idea era venirnos con el 1 de la S1B Que lo conseguimos Y bueno, después se dio por ahí de estar en el pelotón de punta En la primera manga Un par de vueltas Después ya el físico no aguantaba mucho más Así que tratamos de hacer un ritmo tranquilo Y ganar la B Sí, bueno, muchas gracias Nada más te quiero felicitar por los hechos Felicitar con Mauricio, con tu familia, con tus padres Este excelente fin de semana para ustedes Bueno, muchas gracias Fernando por apoyarnos siempre Dejame agradecer a todos los que están conmigo siempre Bueno, mi papá que la verdad que lo adoro Que me dio mucha confianza Y me dejó correr la de categoría Alguien que entrenamos mucho Pero sin ayuda a él no se puede usar Se la juega así en preveme, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, mi hermano que también me prestó la moto Y siempre estamos ahí apoyándonos los dos Bueno, Carlito Casal Que cuando lo llamo Sea la hora que sea Va para el taller, al gato Que está toda la semana conmigo dándome una mano Bueno, mi mamá, mi mamá Todo lo que una forma u otra me dio una mano Y me acompañan Me acompañan en el motociclismo Me quedó buena Había una frase en una de las motos, ¿no? Más que una, hermano, un maestro, algo así Sí, le pusimos una frase Dedicada a Mauricio Dedicada a Mauricio Mauricio fue el que me ayudó Y que siempre me dio consejos Tu referente, digamos Sí, más Fue un poco más que referente Porque fue más el profesor Y que siempre me enseñó Está bien que es difícil hacerlo arriba de la moto Todo lo que te dicen Pero sin él no hubiese podido ser posible Así que creo que hoy en día Esté andando como estoy andando Gracias, Simón No, déjame agradecer a todo lo que te dije Y gracias a vos, Fernando, por esta nota Gracias, Simón Gracias, Simón Gracias, Simón